¿Tienes comida para Mariquita? Sí. ¿Tienes comida para Mariquita? Sí. ¿Tienes comida para Vispas? Sí. ¿Tienes comida para... Sí, comidas. Tiene un agujero. Tiene un agujero. Tiene un agujero. Vamos a seguir ese rastro de allí. ¿Cuál? 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 Tiene un agujero. Tiene un agujero. No sé por qué. Perdón. Perdón. Te perdonamos. Te perdonamos. Y colorín colorado este bonito cuento de amigos se ha acabado. Un aplauso. ¿Lo habéis hecho?